Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda Se están acercando las fechas navideñas y no hay película que nos guste más para una maratón que Harry Potter, la verdad Pues sí, así que, ¿qué es lo que nos gusta también de ver Harry Potter? Pues las comiditas que se comen Así que nos hemos, pues, aventurado a veganizar una de las recetas Les traemos este domingo una recetilla de cerveza de mantequilla Bueno, sin alcohol y sin mantequilla, es como nuestra versión veganizada, kids friendly Hemos investigado bastante la receta, así que hemos intentado poner todo el sabor de la receta Pero veganizado y a nuestra manera, así que si quieres ver nuestra versión, aquí la tienes Saludos, queridos Muggles Empezamos esta recetilla poniendo estas jarritas pequeñas de cerveza en el congelador El tocazo de nuestra cerveza de mantequilla se lo da un caramelito de mantequilla Y comenzamos haciéndolo poniendo una lata de leche de coco en un cazo Maravilla Esta leche de coco es del 80% por lo menos Y se nota por la cremosidad ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Chiquitito, chiquitito! Lo mezclamos bien Y nos lo llevamos al fuego Y ahora lo llevamos a ebullición Y ahora que está hirviendo, vamos removiendo sin parar Hasta que reduzca la mitad de su tamaño Ya ha pasado más o menos 15 minutos a fuego lento Y ya tenemos una consistencia así como más espesita Así que apagamos el fuego Y retiramos Y ahora en otro caso vamos a colocar azúcar y agua Con unas varillas removemos Mezclamos así así Y ahora nos vamos a capar el fuego otra vez A fuego medio valga la redundancia Sin parar de remover llevamos a ebullición Y cuando ya veas que tu mezclita ha llegado a ebullición Bajamos el fuego Y seguimos removiendo hasta que torne esto en un color ámbar delicioso Añadimos la leche de coco Un poquito ¡Oh my God! ¡Esto huele rico! Y seguidamente con el fuego bajito añadimos margarina vegetal Esencia de vainilla Y sal Y mezclamos Y ahora que está en ebullición de nuevo Mantenemos un poquito en este estado Removiendo de vez en cuando Guardamos la poción multijugos ¡Uy! El caramelo En un bote de cristal Lo reservamos a un lado para que se vaya enfriando y espesando un poquito más Y ahora vamos a pasar a la crema que vamos a colocar en la parte de arriba de nuestra cerveza de mantequilla Y empezamos colocando en un bowl La parte de arriba vale de las latas de leche de coco Que es la parte que está más espesita Y le añadimos sirope de ágave Esencia de vainilla Y para darle un toque especiado le vamos a añadir canela Clavo Y jengibre Lo mezclamos con unas varillas ¡Uy! ¡Qué rico huele! ¡Uf! 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 Se te cae la baba, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Y ahora vamos a montar esta natita con unas varillas eléctricas Vamos a pasar a servir nuestras cervezas de mantequilla ¡Uf! ¡Qué fresquita! Vamos a colocar nuestro caramelo en la base La base de nuestra cerveza de mantequilla va a ser un refresco Un refresco sin alcohol Vamos a usar jugo de manzana con burbujas Ahora, si no encuentras jugo de manzana con burbujas Pues básicamente mezclas jugo de manzana y agua con gas Hay que echarle esto que le da de más sabor riquísimo ¡Wow, wow, 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 wow! Con muchas ganas de probarlo, de verdad Pero si eres Romy Weasley Soy Weasley, eso está claro Porque al ser pelirroja ¿De qué iba a ser? ¿De qué familia iba a ser? Lo que pasa es que yo no tengo esos suéter hechos de todo esto Suéteres navideños de la mamá de Romy La cerveza obviamente es fría, ¿no? Cerveza fría, aunque hace fresco Yo no sé cómo se toman algo frío, ¿no? Estando en un sitio donde hace tanto frío Pero bueno, supongo que así templas el cuerpo por dentro Venga, que está buena ¡Wow! Sabe a tofe, súper rico Sí que sabe a tofe Me encanta Es como que notas todos los sabores juntos a la vez Porque notas como sabor a caramelo Notas el toquito de mantequilla Las espumitas y las burbujitas del refresco Y la parte de arriba, perdona, pero esa crema espumosa Mira esto El saborcito de las especias es que está buenísimo Y no está demasiado dulce, ¿eh? Porque hay algunas que están demasiado dulces Pero esta está buenísima Sara, prueba la tuya Esto es encender la tele La tarde de peli Y vienen tus amiguis Así que prepara el caramelo antes Lo conservas en la nevera Y con la misma que lleguen Prepara la cerveza de mantequilla Y ya está Tienes refresco para verla Si haces esta recetilla No te olvides de sacarle una fotito Y etiquetarnos en Facebook e Instagram Y si te gustó No te olvides de darle a like Compartir y suscribirte Acuérdate de darle a la campanita Para que te avise cuando subamos videos Y ahora sí Nos vemos en el video del próximo domingo ¡Mua!